En el 43 y medio, Claudio López ha hecho el empate a tres, todavía puede pasar de todo, juega Morigi, la pelota para Claudio Ortega, atención que hay peligro, llega Ray, sigue dispara, Ortega, gol, 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 acaba de marcar el Valencia, se quita la camiseta, Claudio Ariel Ortega, el burrito hace el 3 a 4. ¿Qué recuerdo le hemos regalado, eh? Ojo, se nos viene el Barcelona, eh? Pero habíamos quedado en una pregunta que te la dejó picando, o recordamos un poquito de aquellos Barcelona de nuestra época, ¿qué te parece? Te la dejó picando, o hablamos de la defensa del Valencia, o recordamos cosas del Barcelona que hemos hablado. Podemos hablar de todo, Raquel. Muy buenos partidos nosotros cuando salió el Barcelona, nos iba fenomenal, nos iba bien. Además incluso decisivos a veces, eh. Porque cuando ganamos los dos, los dos años consecutivos, la Copa del Rey en 79 y la Recopa en el 80, se nos cruzó en el camino el Barcelona. El Barcelona. ¿En cuartos de final? En cuartos y en cuartos. Que es un partido, que es un partido que recuerda a todo el mundo, si hoy, 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 no a los hijos de los papás, a los papás, le decimos de aquella formación, de aquel equipo, seguro que no erra por ningún jugador. Pero, aparte, quedó en la historia un partido que perdimos 4-1 ayer en el Noucán y ganamos 4-0 acá. Y clasificamos. ¿Y que no valían los goles dobles? No. La suma de goles. Era la suma de goles. Había que hacer cuatro. Lo que jugó Cruyff y Milón Geredia, allá en Barcelona. Y aquí después Cruyff, de las patadas que le diste, de las patadas que le dieron... Yo me acuerdo que fue una eliminatoria en la que, lógicamente, después de venir de allá con 4-1, y encima siendo el Barcelona, nadie pensaba que fuéramos capaces de levantarla porque el Barça era el Barça. Pero bueno, yo creo que fue muy decisivo. Creo que marcamos a los dos minutos. Sí, después en la prórroga me equivoqué y hice el cuarto, así que salió todo redondito, ¿no? Muy bien. Fue un partidazo. Además creo que marcamos dos de penalti, ¿no? ¿Uno? Uno o dos, creo que fue. Ya los recuerdo, no los tenemos muy claros. Creo que fueron dos. Que sí quedó en la retina de un montón de gente ligada al fútbol, seguro. Y fue casual, fue casual porque ese año eliminamos al Barça en cuartos y fuimos campeones de la competición. Y al año siguiente, que el vigente campeón de la Recopa de Europa era el Barça. Claro. De Hansi Kranke, el Lobo Carrasco, un jugadorazo, un equipazo tenía. Un equipazo, sí. También nos tocaron en cuartos de final, en competición europea. Ya ganamos 0-1 con gol de Pablo. Y este recuerdo que... Y este, bueno, este es el máximo exponente de lo que era ese Valencia cuando se enfrentaba a ese Barça. Hubo una época de dos años, tres años, en los que le tenía acogido el hilillo al Barcelona. Increíble, ¿no? Y le hacía unos rotos impresionantes. Increíble. El piojo. O sea, Inier y de entrenador, ¿no? Con un 5-4-1, claro. No, no, increíble. Claro, claro, claro. No, no, no. Y balones largos al piojo. La virtud. Montó un equipo para la velocidad del piojo. Era impresionante. Increíble, increíble. Como le fue. Le buscaba las espaldas, se las ganaba siempre, allá, acá. Hizo goles. Hizo goles y decisivos. Vamos, que el Barça temía enfrentarse a Valencia porque sabía que en cualquier momento le podía hacer una destroza. Y así fue, así fue. Durante dos años, tres años, la época en la que el piojo brilló creo que ha sido el mejor momento de su carrera futbolística, sin lugar a dudas. ¿Y por qué será que siempre a Valencia le va bien con el Barcelona y no con el Real Madrid o con el Atlético Madrid? ¿Por qué serán esas cosas que pasan en el fútbol, la magia, el entorno? Siempre yo prefería jugar en el Noucan. Yo también. Y no en el Maracaná. Yo también, yo también. Increíble. No sé por qué. Yo también, una quecha inmensa, amplia, confortable y aunque hubiesen 80.000 personas, me sentía cómodo, no sé, me sentía muy cómodo. Sí, yo esa sensación también siempre me ha pasado, ¿no? Incluso la primera vez que fui, que no jugué, estaba en el banquillo, tenía apenas 19 años y nos metieron 6. Sí. Y yo estaba loco hasta por no salir, ¿no? Yo cada vez que no metían un gol me iba escondiendo más en el banquillo. Pero es impresionante. Es que te da una confianza jugar en un campo tan grande y a veces tan frío para ellos, pero que sin lugar a dudas son experiencias cada vez que vas a jugar allí. Porque jugar en ese campo contra ese equipo, que además son equipos que van a humillarte deportivamente. No, no, sabes que van a humillarte, que te hacen uno, te van a por el segundo, te hacen el segundo, van a por el tercero, o sea, no... Y para que la gente más o menos retome estos recuerdos, era el comienzo de la época holandesa. Raymond Mitchell, el entrenador. Raymond Mitchell, es que son los que... Es que son los que ocupaban plaza de extranjeros y después tenían al toro subiría argentino nacionalizado y a Milonguerede argentino nacionalizado. O sea, comenzaban los primeros pasos del clan holandés en el Barcelona. De hecho, todo lo que es ahora el Barça en cuanto a sistemas de juego, a personalidad dentro del campo y tal, todo viene derivado de la época de Raymond Mitchell. O sea, han ido heredándolo, 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 porque tú comparas la escuela del Ajax, por ejemplo, con la del Barça y tiene un juego similar. Es más o menos... Lo que pasa es que el Barça, por bueno, ha tenido la suerte de que ha venido una hornada de jugadores de la cantera. Yo creo que el Barça, con la mentalidad holandesa, consiguió lo que todo el mundo quiere conseguir. El juego rápido y preciso al esfuerzo del jugador. Y el español, no es solo el español, el catalán lo implementó y le fue bien. Le va bien, le va bien. O sea, que es muy difícil, ¿no? Porque el argentino quisiera correr como corre el español. Y el español quisiera tener la técnica que tiene el brasilero, el argentino. Y se mezcla a veces. Cuando es junta a eso, me parece que es la tónica de un buen jugador. Yo creo que el gran mérito del Barça en estos años, te digo, porque lógicamente solamente se habla del Barça, de los títulos que ha ganado, ¿no? Pero es que para llegar hasta ahí ha tenido que haber un trabajo antes que es el que realmente se tiene que respetar y es el que realmente le ha dado los frutos al Barça. Y es la gran diferencia entre, por ejemplo, el Barça y el Madrid, ¿no? El Barça siempre ha tratado de tener un patrón de juego y en Madrid se basa mucho por las individualidades. Está bien. Yo creo que el gran éxito del Barça ha sido ese. El éxito tuvo continuidad de Cruyff como jugador y luego como entrenador. Cruyff y dejó y vino otro holandés y después Guardiola. O sea que se ha seguido fundamentando esa base fenomenal. Se ha respetado, se ha cuidado y sobre todo se ha impuesto, ¿no? Yo creo que tú fíjate que hay una hornada de jugadores como por ejemplo Xavi. Es que anteriores a Xavi han estado Guardiola, Guillermo Amor, Luis Milla. Buenos jugadores. Todos jugadores de un mismo corte. Sí, sí, buenos jugadores. Esto no es... Llegaron al primer plan. Que ha salido uno porque sí. Claro, llegaron al primer equipo con el DNI. Y cada uno se iba fijando ya en el anterior. Ya decía, no, no, es que yo a mí me gustaba como jugaba Luis Milla, me gustaba como jugaba Amor. Claro, tenían espejo. Bueno, pero el recuerdo que es tan lindo. Seguiremos, seguiremos nosotros aportando también lo que hemos sido como jugadores de fútbol. Y especialmente cuando se viene un partido tan importante, ¿no? Barcelona-Valencia. Pero te dejé picando... Qué hora más rara, ¿no? Las cuatro de la tarde. Sí. Era normal. ¿Has acabado de comer? ¿No te estás tomando el carajillo? Claro. Nosotros era medio normal el horario de las cuatro o de las cinco de la tarde. A cinco. Que, bueno, sopa, pescado y carne, ¿no? La concentración. Y después la vueltita del pescadito, ¿no? Salir a bajar y prepararse ya la charla técnica y todas estas cosas. Pero hoy la televisión maneja todo. No podemos pelear contra los horarios. Juega anoche, jugó la Real Sociedad y a las diez de la noche. Así que, bueno, los horarios. Tenemos fútbol toda la semana. Pero te había dejado picando así a ver si podemos desarrollar lo mejor que podamos la defensa del Valencia. Que volvieron las dudas, Richard. Volvieron las dudas. En la portería no hay discusión. Ya no hay discusión que tiene que estar Hawaita. Ya está decidido. Decidido y definido, por no cabo. Pero hablaste de Pereira. Ricardo, Costa, Matié y Guardado. Me quedaría con Barragán, Costa, Matié y Bernardo. Con los dos adelante. Yo me quedaría con esa defensa. Yo siempre, a pesar de las dudas que ha sembrado siempre Antonio Barragán, yo es un chaval que siempre le he visto cosas, por supuesto que por su juventud, para mejorar. Pero yo le veo unas condiciones innatas para jugar de lateral derecho. Mejoró. Lo que pasa es que cambia mucho. Cambia mucho de jugar fuera de casa a jugar en casa. Quizás a lo mejor aquí la responsabilidad. ¿Sabes? Nosotros sabemos perfectamente que jugar en Mestalla es muy complicado. Claro, las tiene que hacer todas bien. Es muy complicado. Y para un defensa más todavía. Más todavía. Y a él se le nota mucho. Se nota mucho que la presión a veces le puede. Pero yo creo que bien respaldado, bien cubierto a las espaldas. Ahí está. Si los errores no vienen por los costados. No vienen por los laterales. Los errores los tenemos en la parte central. Donde los dos goles vinieron por ahí. Y si sacamos cuenta de que está Pizzi, los goles siguen cometiéndole por el centro. Mira, yo dije, yo creo que te lo he comentado más de una vez y es mi pensamiento. Es mi forma de pensar y de exponerlo y de pensarlo. Yo creo que se está hablando mucho de que el Valencia necesita refuerzos adelante. Y yo creo que el Valencia necesita refuerzos pero en muchas más zonas del campo. Centrales no. Yo lo he dicho. Has traído un chiquito ahora, un chiquito de 19 años, Bezo. Lo han comprado. Lo han comprado. ¿Para qué? Sácalo. Claro, ¿para qué? Sácalo, vamos a ver. Para tenerlo de exposición. Sácalo. 19 años, ponlo. Un millón 600 creo. Dicen, dicen, es que Tendillo debutó con 17 años. Si Tendillo Pasiguito no lo saca con 17 años, no existiría Tendillo. Claro. Y Ricardo Arias y Botubó y un montón de chicos que comenzaron con unas condiciones que no las perdieron nunca. Pero tuvieron una mano que los llevó. Dijo, vas a visitar. Claro, claro. Ahí está, ahí está. Compraron un central, que lo pongan. Claro. Si nadie está diciendo que saquen cuatro defensas, cuatro críos. Claro. Porque lo ponen a uno y que vaya aprendiendo. Ahora, ¿no te extraña que se compre un central de 19 años, un millón 600? ¿Por qué no invertí ese dinero en paterno? Tanto de que lo vemos a Messi no de goleador, sino de gestor. Ahora es el gestor del Barcelona. Pone pelotas espectacular. Yo digo que... El director de Correos. El director... El director de Correos. Ahí está. Ahora aprendió a jugar Tendillo, aprendió a jugar... No, no. Si siempre estuvieron. Siempre estuvieron. No tenían, a lo mejor, esa chispa que hoy le pone Messi, ¿no? Que mira y le da y arriega. Mirá si tuviese Alcácer, Messi. Y haría cuatro goles también por partido, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que son formas de juego y movimientos muy puntuales en los partidos de fútbol. El Barça, si te fijas, siempre realiza los mismos movimientos en ataque. Siempre. Qué bien. Siempre lo mismo. Porque lo vi en el último partido que jugó contra el Levante, en el que Tendillo cuatro veces seguidas hace la misma jugada. Cuatro. Lo tienen pensado, lo tienen trabajado. Mirá vos. Mirá, con lo que podemos hablar del Barcelona, ¿no? El Levante le cortó esos circuitos. El Levante le cortó. No jugó Messi, no creó Xavi, no jugó este, no jugó el otro. Hasta Fábrega se fue pegándole patadas al banquillo. Ahí está. La impotencia, ¿no? De no poder hacer las cosas que normalmente hace el Barcelona. Pero ganó el Levante, ¿eh? Y ganó de visitante después de no sé cuántos años, ¿eh? Que no ganaban el Sánchez Pijuan, ¿eh? Nueve años, creo. Y un partido muy, un campo muy difícil, ¿eh? Ahora lo desarrollamos, ¿eh? Muy difícil. Se viene el segundo cafecito y lo desarrollamos. Y te agarreta. Bien por el Levante, ¿eh? Tienes de la Cámara 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 de la Cámara.